Yo tuve un sueño feliz Quise hacerle una canción Y mi guitarra cogí Puse todo el corazón Concentré pensando en ti Volaron las palomas del milagro Y escucha dulce bien lo que escribí Quieren una playa de mi tierra tan querida A la orilla del mar Era que allí estaba celebrándose una gira Debajo de un palmar Eras que eras novia mía Y que yo te sentía Nervios entre mis brazos, suspiras Era que todo fue un sueño Cuando logré mi empeño Porque te pude besar Era que todo fue un sueño Cuando logré mi empeño Porque te pude besar Porque te pude besar A la linda, a la linda, a la linda Porque te pude besar Era que rica, que rica y buena tú estás Porque te pude besar Este sueño yo no quisiera despertar Porque te pude besar ¡A la linda, a la linda, a la linda, a la linda! Porque te pude besar Porque te pude besar Yo te quiero besar Yo te quiero besar Yo te quiero besar Porque te pude besar No me digas que no, 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 no Porque te pude besar